Evangelio del día de hoy Bendito sea Dios, hoy 28 de octubre celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas Apóstoles Pidámosle al Señor para que su santa y bendita palabra se impregne en nuestra vida y podamos ser luz en medio de la oscuridad Y luego de meditar y escuchar la palabra del Señor, te invito para que hagamos juntos la oración de sellamiento por la familia Iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas Y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu Palabra de Dios, te alabamos Señor Al Salmo respondemos todos A toda la tierra alcanza su pregón Todos A toda la tierra alcanza su pregón El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra Todos A toda la tierra alcanza su pregón Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz Todos A toda la tierra alcanza su pregón El evangelio está tomado del libro según San Lucas En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar Y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos Escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles Simón al que puso de nombre Pedro y Andrés Su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago Y Judas Iscariote, que fue el traidor Bajó del monte con ellos Y se paró en un llano Con un grupo grande de discípulos Y de pueblo Procedente de toda Judea De Jerusalén Y de la costa de Tiro y Sidón Venían a oírlo Y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos Quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo Porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre y apellido Y a nombre de cada integrante Y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos Todo lo que somos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre de Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro de mi familia Menciona el nombre y apellido De cada miembro de tu familia Los escondo En la llaga del costado Herido de Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar el gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa sangre De Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enséñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello mis oídos Para que solo escuchen La voz de Dios Y así hacer Su voluntad Sello mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio Y para el beneficio De los demás Sello mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo Amén